Yo creo que nos da mucha satisfacción que se hayan reunido aquí, que estén con nosotros, reconocer en nuestro compañero Lucio todo su trabajo, Lucio Hernández, todo su trabajo y esfuerzo y decirle a Lucio que tiene todo nuestro reconocimiento por lo que ha venido haciendo. Bueno, ojalá, le decía yo a Renato que podamos tener también recursos para que podamos tener un agresivo programa cultural en los reclusores. Yo tengo la satisfacción de tener un hijo trabajando hace mucho tiempo en el teatro carcelario y él me ha convencido con argumentos, con su testimonio, con su experiencia, que el teatro carcelario, como se llama, se reconoce, es la única posibilidad de que muchas personas puedan verse a sí mismas y puedan sentirse libres mediante la expresión artística y el teatro les permite también reconocerse y poder salir a la vida de otra manera. Creo que hay que ver también la generación de un gran proyecto de coros, de orquestas, pensar que la cultura, así como la prevención afuera, lo hemos hecho. Hemos dicho que un niño que toca un violín, una guitarra, un instrumento, no toca un arma. Lo hemos comprobado y probado afuera. Hay que tratar de utilizar también herramientas de la cultura en los propios programas de reexercción social. Me parece tener mucha claridad en el manejo también de esa parte y por ello hoy en Morelos estamos por inaugurar nuestras nuevas salas de tribunal, nuestra ciudad judicial, contigua al propio reclusorio en Atlacholóe. Para que toda esta relación y toda esta posibilidad de justicia que hemos seguido construyendo se puede hacer también en un correcto tratamiento de la persona que se encuentra en prisión preventiva. En Morelos queremos compartir que con la coordinación de la Comisión Estatal de Seguridad establecimos un modelo de custodios certificados, de custodios técnicamente preparados en el manejo de derechos humanos en el trato psicológico con los procesados y por supuesto también lo hicimos para generar una reorganización y podemos decirles que hemos certificado ya nuestros reclusorios ante la organización encargada internacionalmente de estas certificaciones para poder acreditar que hemos cumplido con una correcta política en el manejo de la reinserción social, en el manejo de los reclusos y en la posibilidad de una política que tiene como eje el respeto a los derechos humanos de la persona. En primer lugar, porque no puedo dejar de hacerlo, el orgullo y satisfacción que tenemos en Morelos de haber enunciado notablemente un flagelo que atentaba la convivencia y la seguridad, que atentaba con la percepción del Estado de Morelos, que generaba falta de confianza en este círculo que genera la confianza para que haya inversiones, empleos y podamos generar mejores condiciones de seguridad, el secuestro y la extorsión han sido reducidos flotablemente. Constituimos toda una estrategia, una unidad de coordinación que ha funcionado con muy buenos resultados y no puedo sino dejar de reconocer aquí originalmente el apoyo en este esfuerzo del propio Renato Sales y ahora con Patricia Bugarín. En Morelos hemos demostrado que con coordinación y estrategias efectivas, tanto del gobierno estatal y federal, podemos perfectamente darle a este flagelo un paso hacia adelante para evitarlo, prevenirlo y poder desarticularlo como una actividad criminal de las más humillantes que pueda haber en el país y en cualquier parte del mundo. Creo que tenemos que revertir esta situación y estas políticas como la de la seguridad pública no tienen que ver con el tema del origen político de los gobiernos. Tenemos que despolitizar ese tipo de manejos en los temas que son del Estado mexicano. El Estado mexicano tiene que madurar y no reinverter, reinventar, reinventar, querer reinventarlo cada seis años. Tenemos que ir creando políticas públicas de Estado y el gobierno que llegue se atenga. El gobierno que llegue construya hacia adelante y no hacia atrás. Yo creo que lo que se ha logrado ahora la experiencia que yo tengo como gobernador cuando recibimos el gobierno con todo este esfuerzo de coordinación federal a la fecha hemos avanzado de manera muy importante en todo esto lo que implica el manejo de aquí, de dos enferezos que tenemos el femenil y el de personas con una discapacidad mental bajo proceso que se encuentra en el oriente del Estado y el otro en el sur y hemos trabajado coordinadamente para hacer la atención de servicios de salud y para generar todas las recomendaciones que recibe el sistema federal desde la perspectiva también de nuestra responsabilidad local. Quiero reconocer que en la seguridad pública hay una garantía para todos los mexicanos. Renato Sález Heredia es un hombre honorable es un hombre con sólida formación profesional y es un hombre que no tiene más interés que el de servir donde esté y de cumplir con la obligación que le corresponde desde el punto de vista legal. Es un hombre de aquellos que son indispensables en el Estado mexicano y es el caso también de otros de ustedes que más allá de los partidos se les reconoce sus cualidades, sus capacidades y requerimos que sigan sirviendo al país y sigan sirviendo a las instituciones del Estado mexicano. Es para mí un motivo de satisfacción hoy jueves 19 de abril de 2018 siendo las horas que son somos soleros, pónganse de pie hoy jueves 19 de abril de 2018 siendo las horas que son declaro formalmente inaugurados los trabajos de la primera sesión ordinaria 2018 de la zona centro de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Muchas felicidades a todas y a todos.